Somos dioses porque venimos de un dios. Somos dioses porque nos hizo un dios. Somos dioses porque nuestra raíz, nuestra semilla, nuestra existencia parte de Dios. No he dicho en este vídeo que somos el dios. He dicho, y sigo repitiendo, que somos expresiones de Dios. Somos diferentes visualizaciones, diferentes representaciones, diferentes experiencias de Dios. No del dios. No somos el dios. Somos expresiones del dios. También recordar que como enseño en mis clases y en mis vídeos, Dios no tiene religión. Dios no tiene raza. Dios no tiene sexualidad. Dios no tiene iglesia. Dios no tiene país. Porque Dios es un espíritu. Aquí en John 4.24 dice, Dios es espíritu. Y quienes le rezan, tienen que rezar en espíritu y en verdad. Y como siempre digo en mis vídeos, Dios es el espíritu que reside en todos los seres humanos. Porque Dios está en todos los seres humanos. Porque el espíritu de Dios está en todos los seres humanos. Donde sea que tú vas, Dios está ahí. Porque Dios está en ti. No fuera de ti. Dios no existe fuera de ti. Dios existe en ti. Como tú. Porque es el espíritu. Es tu semilla. Es tu raíz. El hijo de un perro es un perro. La hija de una tortuga es una tortuga. El hijo de una serpiente es una serpiente. La hija de un cocodrilo es un cocodrilo. Por lo que el hijo o la hija de un dios es un dios. ¿Por qué los humanos, con frecuencia, algunos, piensan que Dios está fuera de ellos? O que Dios existe sin ellos. No. Dios está en ti. Si el hijo o la hija de un perro es un perro, el hijo de la hija de un dios es un dios. Dios no eres el dios, pero eres la expresión de dios, porque Dios vive en ti, no fuera de ti. Y en la respuesta de este vídeo estaba enseñando y explicando que Dios quiere que seamos ricos, que seamos abundantes, que seamos felices, que seamos prósperos. Y estoy usando la Biblia para explicar mis enseñanzas, porque para mí la Biblia es un libro de metafísica, es un libro de psicología, para mí. Aquí dice, en el Salmo 139, a partir del versículo 7 hasta el versículo 9. En ese versículo está expresando cómo Dios está en presente en todo. Dios no está fuera de ti. Dios es la energía, es el espíritu que hay en ti. Donde sea que vas, ahí estás tú. Porque donde sea que vas, ahí está Dios. Dios, porque Dios está en ti. El reino de Dios vive en ti, no fuera de ti. Salmo 82, 6. Os digo que vosotros sois dioses, hijos de lo más alto, hijos de Dios. Entonces, nosotros como hijos de Dios, ¿cuál es la herencia de Dios hacia nosotros? Si tu padre o tu madre es un billonario o billonaria, es una persona excelente, una persona positiva, una persona triunfadora, una persona de buena salud, una persona de buena energía, una persona de buenos conocimientos, una persona con dinero en abundancia, una persona con casas, una persona con coches. Esa herencia te pertenece a ti también. Esa herencia te pertenece a ti también, porque es la herencia de tu padre o tu madre. Lo mismo con Dios. La herencia que cogemos de Dios, ¿cuál herencia que Dios nos ha dado? Abundancia, éxito, felicidad, positivismo, salud perfecta, vivir en felicidad, vivir en abundancia, vivir con riquezas. Esa es la herencia que cogemos de Dios. Dios, por eso les estaba diciendo o les estaba enseñando que Dios quiere que seamos ricos. Dios, también alguien dijo en el live, alguien dijo que los cristianos o la gente religiosa piensa o tiene este pensamiento o esta creencia que si tú eres rico o rica, Dios te quiere menos. Dios, que si tienes dinero o posesiones materiales, Dios te quiere menos, cosa que no es cierto. Porque, ¿cómo es que un padre va a enfadarse porque su hijo o su hija es próspero, porque su hijo o su hija es positivo, porque su hijo o su hija se ha hecho rico o rica, porque su hijo o su hija está feliz, porque su hijo o su hija está disfrutando de lo bueno que ha traído, de lo bueno que ha manifestado en su vida. Y aquí dice en el Salmo 35, 27, Dios se alegra en la prosperidad, en tu prosperidad, en tu felicidad. Dice en 1 Timoteo 6, 17, Dios no es tacaño, Dios nos da todo en abundancia para que lo disfrutemos. Por lo que esa idea que, oh, si tengo dinero, Dios me va a querer menos. No, si tengo dinero, Dios me quiere más. Y si tengo dinero, Dios me quiere menos. Esa creencia, yo no estoy de acuerdo. Mi creencia es que Dios me quiere independientemente de mis circunstancias, independientemente de mis bolsillos, independientemente de cómo me vea. Porque mi conexión con Dios no es material, no es física, es espiritual, es de energía. Lo que me conecta con Dios no es la cantidad de dinero que tengo o no tengo, es el espíritu que hay en mí. Pero como yo sé que yo vengo de un Dios, un Dios que es, Dios que es lo que Dios representa. Dios representa, digamos, la persona más exitosa, más feliz, más poderosa, más positiva, con más dinero, con más sabiduría. Por lo que todo, todo lo bueno que tiene mi creador, también lo tengo yo. ¿Por qué vas a pensar que Dios te ve menos si te hace rico o rica? Que yo sepa, Dios no te quiere menos porque tú eres rico o rica. Y Dios tampoco te quiere más porque tú eres pobre. Por lo que adelante, hazte rico, disfruta, ve por el dinero, ve por el positivismo, ve por lo que trae, lo que trae abundancia en tu vida porque te lo mereces. Venimos de un creador que es abundante, rico, excelente. También nosotros lo somos. Y porque también, si te hace rico o rica y tienes más recursos, con tus recursos, con tu dinero, puedes ayudar a más personas. Puedes construir hospitales, construir escuelas, construir lugares para meditar, lugares para entrenar, lugares donde uno puede cosechar fruta, cosechar alimentos. Con tus recursos, con tu dinero, estás haciendo el trabajo de Dios, que es ayudarte a ti mismo y ayudarte a los demás. Por lo que, ¿por qué Dios se ve a enfadar? ¿Porque tú eres rico o rica? ¿O porque tienes enojos? ¿O porque ibas en abundancia? No. Dios quiere que tú ibas en abundancia. Dios quiere que tú seas rico o rica. También lo dice aquí, ¿verdad? En el proverbio, en el proverbio 10, 22. The blessings of the Lord makes one rich. Las bendiciones de Dios te hacen ricos, te hacen prósperos, te hacen abundante. Absoluto. Por lo que ve, ve por el dinero, sea abundante, sea excelente, sea positivo. Porque es la herencia. Y repito, no somos el Dios, somos expresiones, somos representaciones, somos experiencias de Dios. Porque Dios no vive fuera de nosotros, Dios vive en nosotros. Todo lo que tú ves, todo lo que tocas, todo lo que te imaginas, Dios está ahí. Porque Dios es un espíritu. Y el espíritu es, siempre está constante en todos, a todo momento, a todas las horas. Porque también tú eres un espíritu, eres un espíritu en un cuerpo. También aquí dice, en John 14, 20. I am in my father, and you in me, and I in you. Ese verso explica que somos uno con Dios. No separados de Dios, somos uno con Dios. Somos uno, representamos Dios porque somos dioses. Gracias. Amén. Gracias.